Hola que tal amigos y amigas de youtube que buenisima onda que estas en este video Yo se porque estas aqui, porque comentaste un croissant y una pizza Porque en este canal amamos la pizza y mas adelante vamos a hacer videos con mucha pizza Y por eso es que hoy te doy la bienvenida porque sabes que? Te voy a saludar si comentaste y lo que me encanta de la gente es que hacen caso Eso, de eso se trata Bienvenidos y bienvenidas a Servin la Voz GT, tutoriales, musica, vlogs y mucho mas a un solo click Entonces pues hoy quiero saludar a, de una vez vamos directamente a Lautaro Music, a Chovis Production A Paulo Ulloa que es una de las personas activas en el canal, así que muchisimas gracias por estar ahi Paulo Ulloa, ya volví a ver todos tus videos de vuelta, exitos dice Luis Hernández aprendiendo de ti, que buena onda, muchisimas gracias Y dice por aca, que buena onda, que bueno suena men Porque suena engasado este tutorial Y excelente video, gracias por hacerlo, se me hace Ah que mas salir mucho en los proximos dias A ver que opinas de mis temas Bueno pues entonces Now si voy, ahi me mandas tu tema mi hermano Estoy aprendiendo de usted profe, dice el señor Hernán Llanes Rodríguez Que buenisima onda, saluditos a Sebastián Carmona Que creo que lo he visto anteriormente A Ulises Oviedo A Maestros del Play Ahí esta, dice que buen video Y le pusieron muchas pizzas ahí Como me encantan las pizzas No tengo micrófono, ¿cree que le funciona Grabar la voz con Michel y luego pasarla a la PC? Si mi hermano, Axel Producciones Si funciona Y si amas la pita, pues obvio que te va a funcitar mucho mejor Así que le vamos a saludar a los amigos Los nenes del Flow El dueto dorado Asa, in the mic, tu sabes papá Bueno, vamos a saludar también a The Crazy Music Que dice, buena bro Tengo la versión de Audacito 2.3 Y no me agarra el plugin de ecualización No se porque, espero que sepas cual puede ser la razón Bueno, acá te doy una respuesta Y es que tienes que ir al primer video de la temporada que hice en el canal Y puedes tu encontrar ahí la respuesta Lo instalas, o sea, desinstalas todo primero Y luego lo vuelves a instalar Ya con el link que yo puse en mi primer video de esta temporada Dice Octavio Reboller Mi hermano, desinstalas de Audacito 3.3 que tenía ahí Encontré el de tu descripción Quedó estupendo Solo me acostumbré un poquito al tema de Manoscuro Y aún así te agradezco Tutoriales anteriormente Me han ayudado a sacar mis proyectos de los pulcados Nuevo suscriptor Tan tan Buenísima onda Octavio Reboller Que buenísima onda que estás en el canal Saludos a Miguel Gómez A Sebastián Carmona Que otra vez comentando ahí que buena onda Y dice por acá Comenta para recibir Tan 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 Este crack No me sirvió Una pizza Que mal Que no haya escrito un corazón Jerry Leyva Saluditos mi hermano Saúl Saucedo Saucedo Saludos amigo Ander Arrizola Farias O Farias No sé Tus videos la suben Seré grande Que buenísima onda Espero que me mandes tus temas por ahí Ya sabe que la gente quiera saludarme Así ya un poquito más cercano Estoy en Twitter Todo el día Todos los días Sairos House Es la voz de la luna Y que nivel ahí está Hola voz Saludos desde Colombia Saluditos desde Guatemala Camila Paz Erbeta Pizarro Gracias por tus videos Eres un crack Dios te bendiga también Dios te bendiga también Camilita Te saludo por aquí Que estés muy bien Y que todos por allá Estén muy bien también Saluditos a Mike C M Así es Sí Ok Por ahí está Dice Octavio Otra vez eras un crack Pero sin duda Que nos ofrece Es increíble Saludos afectuosos Muchísimas gracias Mi gente Si ustedes quieren donar Escríbame por ahí Saludos Ahora saludos Una pregunta ¿Por qué en vez de darle Obtener perfil y todo eso ¿Por qué le das a lo de mutear? Bueno Te explico con Audacity Y qué bueno que lo tocan Y qué bueno que lo tocan Porque por acá tengo una pista Ya grabadita Y lo que hago es Efecto reducción de ruido Y le doy Obtener perfil Y después Le doy Eliminar En la parte de aceptar Y lo hago dos veces ¿Por qué lo hago? Porque Me funciona un montón Lo hago otra vez Perfil de ruido Y le damos por acá Otra vez Entonces Por eso es que Lo hago de esa manera Pero Pues obviamente Tú puedes darle ahí Con todo Y hacer algo Como tú lo quieras Si le doy mutear No creo que funcione Porque no se quitaría El sonido En la voz O sea El ruido dentro de la voz Dice Fish Maestro me invierte mucho Tu buena onda Y ese toque de humor ¿Qué le das a tus tutoriales? Aprendí muchísimo Y no dudo ponerlo en la práctica Futuros covers Un abrazo De gol gigantesco Así que muchísimas gracias A Fish Que Miguel Este es un amigo Que pone unos videos Excelentes Si te gusta el humor Ha sido este man Es la mera tos Salúdame bro Soy Que Miguel Saludos desde Perú Desde Guatemala Un saludito Excelente video Muchísimas gracias Y aquí amigo Ay lástima que no pusiste Un corazón Y una aficia Porque Obvio tenías que Hacerme casa Y no me hiciste casa Gracias por hacer Esos videos Para nosotros Me has ayudado mucho Te lo agradezco El señor Nausiboy De nuevo Hernán Sati Vález Eso me escribió Así que Gracias Selenes Boys Gracias a ti Subí mi primer video Con mi voz Y de calidad Mil gracias Si y así Así que los invito A Selene Boys Para que vayan A escuchar Sus cebas Jonathan Jonathan Alaba Ok Saludito Mi amigo Jonathan Alaba Que me dice Manda Que estás Por ahí Y dice Pedro Mujica Que creo que También ya lo había visto En unos videos Anteriores Que ha comentado Y dice Hola No sé Porque tengo Audacity Sin el efecto Antares Autotune Como lo consigo Muchas gracias Por tus tutoriales Que están geniales Y muy bien Explicados Buenísima onda Bueno Lo que les decía Que tienen ustedes Que hacer Ir al primer video De la nueva temporada Allí en el link De la descripción Les voy a encontrar A ustedes Un bonito link Les voy a encontrar Dice Les voy a dar Un bonito link A ustedes Y entonces Ustedes se van a dar cuenta De que por ahí está Pero eso si Desinstalen Todo como se los había dicho Bueno mi gente Muchísimas gracias Por estar comentando En estos videos Que he estado subiendo Últimamente A los demás Que pues obvio Ya los saludé Porque ya los he saludado En los videos anteriores Espero que te haya gustado Este video Déjate un buen me gusta Por acá Que yo lo vea Y vamos a tener Contenido engasado En este canal Se vienen bromas Se vienen videos bonitos Así que mi gente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Su amigo Selvin La Voz Se despide Desde Guatemala Para el mundo entero Dios los bendiga Y con permiso Te invito A que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que Youtube Te avise Cada vez que haya Nuevo video